Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Pues como ven que el Jai no se quiso quedar con las ganas de hacer el asado y compró todo para hacerlo y estuvo preparando el balcón trasero. Por acá viene. Ya compró las brochetas hechas para empezar. Él me dijo que no me preocupara por nada. Di hola. Hola. Me dijo que no me preocupara por nada, que él se iba a encargar junto con su amigo, el que ha estado saliendo últimamente en los vlogs. Él se llama Murat. Lo estamos esperando de hecho a que llegue. Y por acá ya se salió a preparar todo. Ahorita les muestro mejor. Miren, esta es la parrilla que compró. Lo van a hacer así al carbón. Ven que les había mostrado la parrilla eléctrica que tenemos, pero bueno, decidieron hacerlo así. Ay, me asusté. Con todo. Con todo. Con ese líquido rapidito. Miren, Jai compró estas brochetas. Ya vienen así listas. Yo pensaba hacerlas, pero se me adelantó. Vean, estas también ya vienen así. Por acá compró pollo y le puso orégano. Y ahorita le voy a poner un poquito de chile en polvo. Yo le he preguntado a Jai que quería que le preparara para acompañar el asado, porque pues yo he ido una que otra vez de camping, perdón, de picnic. Y pues he visto lo que hacen. Ponen yogur. Les gusta mucho también asar berenjena. Y la berenjena la pelan una vez que ya está asada. Y la pican y le ponen al... La pueden poner también con el yogur. Lo revuelven con yogur natural. Le agregan ajo. Dependiendo los gustos. Pero así es como vi que lo preparó la vez anterior, que también les compartí aquí. Lo preparó la prima de Jai. Y ahorita me dijo que nada más yo les hiciera una ensalada, que no querían más, que no me preocupara. Y bueno, pues para mí más fácil me la está poniendo Jai. Así que es lo único que voy a hacer. Me puse a cocer unos chiles para preparar una salsa. Puse chile de árbol, chile guajillo. Y ya están acá con miedo. O Jai y su amigo. Que eso va a estar muy picoso, que no sé qué. Le digo, no le saquen. Aquí está, ya llegó el amigo de Jai, Murat. Dicen que sí está peinado. Dí hola, selam, soy Le. Hola. 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 Amigos, ya me vine al balcón de acá de enfrente. Me agarré llorando. No sé si pueden ver. Se me arruinó. Hoy supuestamente me maquillé los ojos y ya. Se me arruinó. Me puse a llorar porque me puse a picar cebolla. Les hice una salsita nada más, bueno, tipo mexicana, pero no quisieron que le pusiera pimiento verde. Le puse tomate, cebolla, limón y sal. Y me solté llorando ahí delante de Jai, el amigo. Porque el humo de la parrilla más la cebolla me sacó toda la lágrima de este ojo. Estaba yo, pero a un moco tendido. Y ya me dice, Jai, vete mejor para el otro balcón para que te entre aire. Y sí, ya dejé de llorar. Pero miren, allá Jai anda acomodando todo. Me dijeron que yo el día de hoy lo tengo libre. Y ellos han estado haciendo todo. Así que yo bien consentida. Pero igual me puse a ayudarles. O sea, ya recogerles la cocina para que no quede un desastre. Poco a poquito he ido lavando cositas. Ya se despertó acá el Jai Arif. Así que ya me vine también con él. Pero aquí está quietecito. Hola, me acabo de despertar. Hola. Otro que salió llorando de allá. Le digo que sí está llorando por mí. Y dice que sí. Sí, sí, me lo sé. Dice que me ama. Miren, les voy mostrando. Compraron este pide. Está súper largo. Aquí van a poner la brocheta. Ellos lo harán también como estilo taquito. Por acá ya Olgai puso su Coca-Cola. Ahorita voy a traer mi salsa. Como les digo, no quisieron el chile en la salsa esta. Y por acá ya salió el pollo. Fue con lo primero que empezaron. Es un pollo en adobo. Y el otro solamente tiene orégano. Miren, por acá ya se preparó un súper burro. Murat. Así quedaron las brochetas de carne, miren. Qué delicioso. Tiene un sabor muy rico. Usted aquí se anda preparando un chai. Para el amigo y para él. Para que se les baje un poco. Ya oscureció por acá. Yo ya dejé todo lavado. Estoy esperando a que se escurran los trastes para acomodarlos. De verdad que la salsa fue un éxito. Pero no me quedó tan picosa. Quedó justo como a ellos les gusta. Que tenga solamente un toque de chile. A mí me encantó también. Porque ya como que no estoy muy acostumbrada a comer chile. Bueno, de hecho yo nunca fui de comer mucho chile. Ni viviendo en México. Porque tengo colitis. O ya hasta estaba preocupado. Porque vieron el pide que les mostré. Es pan blanco. Y a mí me hace demasiado mal. Porque tengo colitis. De hecho cuando llegué aquí a Turquía. Le entré duro a ese pan. Porque a mí me encanta el pide. Y fui de emergencias al hospital. Porque se me inflamaron los intestinos. Pero horrible. Poquito más. Y la verdad que no sé qué hubiera pasado. Porque el doctor hasta se preocupó. Les digo que el doctor hasta se preocupó. Porque le dijo a Odiay que traía todo súper inflamado. Me pusieron una inyección en la vena. Porque ya no aguantaba el dolor. Y fue un caos. Odiay lo recuerda bastante. Y ahorita me está diciendo. No, no comas mucho pan porque no quiero que me saques otro susto. Y bueno, disfrutamos. Estuvo deliciosa la parrillada. Y ahorita ellos están tomando el té. No sé si tomar té o café. Porque ya saben, yo soy amante del café. Pero bueno, ahorita no sé si voy a seguir grabando. O nos vemos mañana. Buenos días, estamos en otro día más. Ay no, estamos muriendo de risa. Pero Odiay está dormido. No podemos ni soltar la carcajada. Odiay me agarró a panzazos. Me atacó, me dice. ¿Entiendes por qué no puedo dejar que esta panza baje? Porque con un panzazo me aventó hasta el otro extremo. No necesito las manos. Es que estábamos jugando. Y me dice, mira, vas a ver ahorita. Me dice. Y pum, me dio el panzazo. No lo vi venir. Oigan, la recomendación del día. Nunca se pongan con un hombre que tenga panza. A jugar a las luchitas porque sale uno perdiendo. Ay no, me quería carcajear. Pero como les digo, estaba ya tomando sus siestas. Ya hay ahorita. Tenemos buenas. Bueno, amanecimos con buenas noticias. Jenny Jaber. Se nos quitaron las prohibiciones, pero solo un poco. De lunes a viernes podemos salir. Solamente mayores de 65 años que no tengan la segunda dosis de vacuna no pueden salir. Tenían unas horas solamente de permiso. Y vamos a estar con bloqueos fines de semana. Eso fue la mala noticia, pero pues ya podemos salir a estirarnos, a correr, caminar. Y ya mañana vamos a andar por allá al parque, yo creo. Nos vamos a ir tempranito con los Yayarif. Y eso fue lo bueno. Estábamos esperando con ansia las noticias. Ayer los Yayarif estuvo toda la tarde con sus amigos. Estaban viendo el fútbol. Y yo ya no grabé porque pues ya estuve con los Yayarif. Y ellos acá viendo bien concentrados el fútbol. Ya vine para la cocina, pero les quiero poner en contexto porque estaba jugando con los Yayarif. Luego no quiero que me digan, ¡ay, la maltrato! La aventó con un panzazo. Se durmió el Yayarif. Y yo cuando se duerme el Yayarif aprovecho para hacer hasta lo imposible. Porque, por ejemplo, ahorita que tengo que cocinar me gusta más cuando él no está. Porque no estoy con el pendiente y diciéndole que no se acerque a la cocina, a la estufa. Aunque él ya sabe cuando está caliente que no se debe acercar. O sea, es más cómodo para mí cuando él se duerme entonces. O sea, ahorita que está aquí me dijo, ¡ven, hay que ponernos a ver una película! O sea, es amante de las películas. Y también estábamos viendo vuelos porque me comentaron que menores de dos años no pagan el avión, el boleto de avión. Y nosotros pues no sabíamos. O sea, ya está en un año siete meses. O sea, ya no vamos a alcanzar. Ya cuando viajemos él ya va a tener sus dos añitos. Así que sí va a pagar. Creo que pagan medio pasaje. Bueno, ese no es el caso. O sea, quería que yo estuviera ahí con él. Que nos pusiéramos a ver una película. Y obviamente pues yo quiero aprovechar ahorita. Ponerme a cocinar. Y en eso me empezó a jalonear que no, que ven y yo no, que ya me voy. Y pum, que me dio el panzazo. Y eso fue el motivo. Me dio mucha besa por eso de momento se los platiqué. Ya me voy a poner ahora sí a cocinar porque entre platica y platica se me va a pasar el tiempo. Ahorita los voy mostrando. Y yo creo que voy a hacer una sección respondiendo preguntas desde mi cocina. Como que ya se me está haciendo costumbre. Porque me preguntaron que quieren viajar. Pero a veces les da desconfianza si este país es seguro o no. Me parece que en mis primeros vlogs les respondí esa pregunta. Pero igual ya están súper abajo. No a veces no tan fácil los encuentran. Me preguntaban si no es muy peligroso. No, no es para nada peligroso. Pueden andar. Inclusive muchas de ustedes me han contactado por Instagram. Que se han venido solas. Y han tenido un viaje muy bonito. Acá los hombres no creen que andan molestando por las calles. O que uno se sienta acosada. Para nada. Es un país donde puedes andar también con tu celular. Y nadie te lo va a arrebatar. Sí ha pasado. Más en las ciudades muy muy turísticas. Pero aquí en Bursa a mí nunca me ha pasado. Yo siempre he andado con mi celular en la mano. Y nunca me he sentido insegura. Ya también fuimos a Estambul a andar de turistas. Y no lo sentí. No me pasó nada gracias a Dios. Siento que es un país muy seguro. Y también por ustedes mismas que me han contado cómo les ha ido en su viaje. Lo cual agradezco bastante que me tengan esa confianza. Porque de esa manera pues yo les comparto a ustedes historias reales. No solo lo que yo vivo, sino historias de otras chicas. Así que por ese lado no se preocupen. ¿A dónde van? Para ir a comprar un chai yogur. Fue al supermercado. Pero nunca nos acordamos que era domingo. Y está cerrado. Creo que los domingos van a empezar a cerrar. Ay disculpen el ruido. Pero aquí de repente mi refrigerador se pone así ruidoso. Que por cierto ya lo vamos a también cambiar próximamente. Porque recuerdan que me lo arreglaron. Vinieron los de servicio y no quedó. Así que estamos viendo la posibilidad de cambiarlo. Voy a hacer espinacas con crema. Aquí les paso los ingredientes. Voy a necesitar 5 racimos de espinacas. Ya las tengo aquí desinfectadas. Mantequilla. Media crema. Ajo. Sal de ajo. Y media cebolla picada. Así que es todo lo que se necesita. Está súper fácil de hacer esta receta. Voy a derretir un poco de mantequilla. Para que no se nos queme voy a agregar un poquito de aceite. Ya puse aquí la cebolla. Voy a esperar a que se cristalice. Ya se me ha andado olvidando el ajo. Y voy a agregar la espinaca. Poco a poco. Ya ven que la espinaca se reduce bastante. Bueno solamente a mí se me ocurrió hacerlo aquí en este sartén. Está pequeñito. Yo le saqué un poquito de mantequilla. Cuando la reticé me hizo mucho. Pero creo que no se grabó. Pero ahí ustedes calculenle si no quieren mucha mantequilla. Aquí va la sal de ajo. Ya tengo aquí la media crema. Yo creo que solamente le voy a agregar la mitad. Y listo. Así quedó. Súper fácil de hacer. Por acá tengo trigo. Ya casi va a estar. Hice trigo con tomate. Así como se hace el arroz. Y ahorita vamos a acompañar con todo lo que nos quedó de ayer. Vamos a comer. Miren ya está por aquí el pollito. Salsa la mexicana. Aquí puse el trigo y las espinacas. En crema. Por acá hay carne. Y puse un poquito de yogur también. Provecho. Gracias. Provecho. Ahora mete todo. Todo adentro. ¡Suscríbete al canal!